Hola a todos. Es hora de dejar de trabajar y ver cómo trabajan los demás. Hoy verás y escucharás cómo trabajan los verdaderos profesionales. Créeme, vale la pena verlo. ¡Adelante! Créeme, vale la pena verlo. Créeme, vale la pena verlo. La reparación de plástico con calor parece un truco de magia. Créeme, vale la pena verlo. Ahora están como nuevos. Aprende a deshacerte de un agujero indeseado en el campo de golf de la mano de un verdadero experto. Es hora de poner el volumen al máximo y disfrutar del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Transformó un modesto poste de acero con un par de ligeros movimientos. Esto no tiene margen de error, pero como ves, ha aceptado el reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos tres consiguieron hacer la nivelación de cemento increíblemente agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa lo que digan sobre las desventajas de construir con una impresora 3D, el proceso en sí es increíblemente genial. ¡Suscríbete al canal! 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 Este camino se veía mejor después de algunas reparaciones cosméticas por parte de este experto. A él le pagan por el resultado, no por la hora. Un ingenioso profesional nos enseña cómo dibujar un círculo perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta piruleta no es comestible, pero proporciona placer de otra manera. No hay más que ver cómo un verdadero profesional crea una esfera casi perfecta usando madera desaliñada y descuidada. Funciona mejor que un té de manzanilla. Su talento natural y sus años de experiencia le permiten crear literalmente magia con sus manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Y ni siquiera midió el diámetro de la tapa! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Es tan habilidoso que probablemente no necesitaba una plantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!